La alegría es participar de un nuevo aniversario de la Bolsa de Comercio, una entidad rectora, una entidad que siempre estuvo al lado de la ciudad por su crecimiento, por su desarrollo. Bueno, la Bolsa de Comercio es una de las entidades, primero, más antiguas de la ciudad de Rosario. Una institución tradicional, tiene 128 años. Yo soy presidente del Banco Municipal, que tiene 117, o sea... Compiten ahí un poco. Sí, es la antigüedad, o sea que son dos instituciones de las propias de la ciudad. Mirá, yo creo que si uno repasa lo que son las instituciones pilares de la sociedad de Rosario, creo que esta es, no hay duda, la número uno. ¿Cuál es el balance de este año? Bueno, ha sido un año difícil porque hubo una caída importante de volumen de cosecha, pero en el caso de la Bolsa pudo mantener prácticamente los volúmenes comercializados. La fecha de los socios, esta, en la cual la Bolsa devuelve a los socios todo lo que ellos contribuyen al diario con su actividad cotidianamente a la institución. Así que todo el mundo hoy está contento. Además uno se siente regocijado como Rosarino, que esta Bolsa sea de características tan importantes, que sea una de las mejores de América Latina y probablemente una de las mejores del mundo por su seriedad, su transparencia, por la calidad de su gente. Más allá de los 128 años de la Bolsa, vengo porque el servicio es espectacular, el lunch. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Es un buen lote, anote. 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 ¿Quién da más? Anotamos. ¿Quién da más? Anote. ¿Quién da más? Anote. ¿Quién da más? 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 ¿Quién da más?